El continente americano está lleno de riquezas culturales y naturales que lo distinguen del resto de continentes. Hoy María Esther Álvarez nos llevará de paseo a aprender, conocer y explorar un poco más de nuestro bello continente. Bienvenida María Esther, gracias por estar con nosotros. Ah, encantada. Como siempre es un placer. Y es un gusto que las maletas entonces las empaquemos juntos el día de hoy. Vámonos de viaje por América. ¿Cuál es el primer destino en este recorrido por América entonces? Mira, el primer destino es Buenos Aires. Buenos Aires. Que la llaman la París del Sur. ¿De verdad? Ay sí, porque es una ciudad muy linda con una gran influencia europea y tiene pues nada, bellezas culturales, históricas, su comida, el tango, imagínate. Su gente también, que es gente maravillosa. Su gente preciosa, que es una gente muy bella. Este, con todo eso, con toda su avenida, el Obelisco, la avenida 9 de Julio, Florida, a Palermo. Y como te decía, los shows de tango donde la gente se disfruta muchísimo de ese lindo baile, de esa linda música. Oteles de primera clase, sitios históricos, museos. Realmente es una ciudad que hay que conocerla y disfrutarla. Suena maravillosa la idea. Además, si pensamos en la comida también. Ah, imagínate la carne. Para aquellos que disfrutan de una buena carne, Argentina, Buenos Aires es el sitio perfecto para ir. Carne, buen vino, tango. Buen vino, sí señor. Un ambiente romántico. Sí, sí, cuando ves esas fotos te encanta, imagínate, mira eso, el baile, los shows que hay. Es muy romántico también. Es una capital que tiene mucha moda también. Una capital donde la gente se viste precioso y de alguna manera te sientes como que estás en Europa al mismo tiempo. Maravilloso destino. Y la vida nocturna es algo también increíble. Sí, correctamente. Tienes los restaurantes y entonces ellos tienen shows. Puedes disfrutar. Hay una zona de Palermo que tiene unos restaurantes muy buenos, unos shows espectaculares. O sea, yo los invito, tienen que ir y conocerlos definitivamente. Argentina entonces, nuestro primer destino, la París del Sur. Correcto. Refiriéndonos directamente a la posibilidad de ir a Buenos Aires, pero hay otros puntos en Argentina que también podemos conocer. Claro, Bariloche, Mendoza. Bariloche es conocido por ser un centro de esquí muy popular. Es muy lindo, las montañas, la gente lo disfruta mucho. Aquellos que no pueden ir a Europa para esquiar van a Bariloche. A Argentina entonces. Y en el verano, cuando aquí estamos en verano, es invierno en Argentina. Entonces se puede ir a esquiar en el verano nuestro. ¿Qué te parece? Maravillosa opción. Y bueno, de Argentina nos movemos un poquito más para arriba. Y tenemos Brasil, que es conocido por el país que celebra la vida. Claro, con todo su esplendor. Imagina, con todo su esplendor. Playa, como la playa de Ipanema, Copacabana. ¿Quién o quién ha soñado con ir a Brasil? Disfrutar de su música, de su historia, de su gente. También es muy conocida por la calidad de su gente, por los restaurantes, por la belleza de su ambiente, de su paisaje. El Cristo del Corcovado, mira eso qué belleza. Ahí tienes el pan de azúcar, el funicular que te lleva hasta lo más alto de la ciudad. Este es un viaje que me encantaría repetir. Sí, y sabes qué, ir en los carnavales, porque los carnavales allá tú sabes que son famosísimos, los carnavales de Río de Janeiro. Creo que esa puede ser una fecha muy especial de viajar a Brasil, pero a Brasil se puede ir en cualquier época del año. Es un pequeño disfrutar de sus playas, tiene un paisaje espectacular, la gente es muy divertida, puedes hacer de todo, montar bicicleta, patinar. Imagínate tú patinar y con esa belleza de mar enfrente tuyo. No, y cuando se camina por Ipanema es como para quedarse con la boca abierta y decir, qué maravilla es este lugar, la gente, ese calor humano que se respira allí. Y estar cerquita de uno, porque como aquí estamos tan cerca de la playa, al estar allá nos sentimos bien identificados. Pero es muy diferente a Naipos, así que... Ah, no, por claro. O al suroeste de la Florida en general. Y también ir a Brasilia, que es la capital de Brasil, que es más el centro económico, pero también es una ciudad muy bella. Y Sao Paulo, que también es un centro industrial. Al igual que Sao Paulo, que es también muy conocido, correctamente. Y la moda que está... Y la moda... Curor total en Brasil. Así que a comprarse un lindo bikini y a irse a Río de Janeiro a disfrutar de las playas de Río de Janeiro. O a encontrarse una linda brasilera con un lindo bikini, eso suena aún mejor todavía. Eso le encanta a todo el mundo. Y la felloada y el asado, en fin. El asado. La comida brasilera es riquísima. Dejamos Brasil con dolor, pero bueno... Sí, nos vamos un poquito más hacia arriba y vamos a otro sitio bien bonito de América, que es Centroamérica. Centroamérica, ¿qué hay en Centroamérica? Sí, en Centroamérica tenemos paisajes que todavía conservan su virginidad, que son paisajes que todavía no están todos explorados. Y tenemos Honduras, Nicaragua, Panamá, con el canal de Panamá que es tan popular. Uy, destinos relajantes. Destinos relajantes, destinos muy tranquilos y tienes ahí otras playas hermosas. Para desconectarnos de la cotidianidad entonces, mire esta vista. Sí, y como te digo, todo se conserva todavía sin explorar. Hay sitios muy vírgenes, muy especiales. Yo, por ejemplo, Costa Rica tiene montañas, tiene la selva, tiene para hacer muchos deportes, tanto acuáticos como a los que les gusta caminar, explorar. Entonces, ves una fauna increíble porque, imagínate, mira ese agua. La claridad del agua. Sí, es especial. Y el sonido también. El sonido. Y como te digo, también tienes la parte más hacia, tú sabes, de bosque, de fauna, de la selva tropical. Puedes hacer lo que llaman el zip line, que te baje con montadito en una línea todo el tiempo. Aventura pura entonces. Aventura pura, para eso está Costa Rica definitivamente. Panamá, el canal de Panamá, que es todo una estructura hecha por el hombre. O sea, que hay mucho que ver en Centroamérica también. Hablábamos entonces de Panamá, Honduras, El Salvador, Guatemala, Costa Rica, Nicaragua, Belize, como destinos entonces para ir a disfrutar de unas eco-vacaciones. Eco-vacaciones. Ya, eso es una buena manera de llamarlo, eco-vacaciones. Y llenas de aventura también. Y llenas de aventura, claro que sí. Pero, ¿qué hay si queremos disfrutar entonces de una gran ciudad con un ritmo de vida rápido? Nos vamos para la maravillosa México. Y ahí tenemos la ciudad de México, que es una de las ciudades más habitadas del planeta. Y tenemos el Zócalo, tenemos las ruinas, el parque de Chapultepec. Mira eso, cuánta historia no hay en esas imágenes. Es una belleza. La calidad de su gente, los museos, la catedral, que es tan bonita. Y ese aspecto importante que tú mencionabas, el aspecto de la historia. Y de tener entonces la posibilidad de estar en contacto y de aprender más. Y aprender más. Sobre estas culturas milenarias, que son la esencia de nuestra región. Claro, mira los saltos de agua. Y realmente la calidad de la gente de México es algo increíble. Su comida, una comida tan auténtica, tan reconocida a nivel mundial. Y una cultura espectacular, especial, que no la encontramos en otros sitios. Y ciudades vibrantes también, que están entonces dentro de México. No solamente hablamos de Ciudad de México, sino en general. Tenemos Cancún, Iztapa, Acapulco, Oaxaca, que Oaxaca tiene muchísima historia también, que es un sitio arqueológico especial. Y unas playas, imagínate tú, vas a Acapulco y tienes lo bien conocido que son los saltos desde... Ni me tientes porque eso de lanzarme del peñasco va conmigo. A ti te encanta. Me encanta la idea. Te tienes que ir a Acapulco y lanzarte del peñasco. Allá vamos entonces. ¿Y qué hay de este concepto del gran norte blanco que nos señalaba nuestra productora que no podíamos dejar pasar? El norte blanco, bueno, tenemos Estados Unidos y más hacia arriba Canadá. Que es un país que tiene que ver Toronto, Montreal, en Toronto está el ballet de Canadá. Tienes los centros de esquí que son espectaculares también. Para aquellos que les gusta pues la velocidad y les encanta. Un rico chocolate caliente. Un rico chocolate caliente. Al lado de una... Una linda chimenea. Con una grata compañía. Claro que sí, claro que sí. Pero al mismo tiempo también tienes sitios como lagos, montañas hermosas. Un paisaje totalmente diferente al que estamos acostumbrados actualmente aquí en el suroeste de la Florida. Hay para todos los gustos y nos encontramos con... Y aquí tenemos a San Francisco con el Golden Gate Bridge. Imagínate tú una ciudad también... Otro viaje para repetir. Otro viaje para repetir. Las cataratas del Niágara. No, te digo, América es un sitio que no nos podemos quejar. Tiene muchísimo que ofrecer para todos. Hemos soñado, ahora aterricemos una vez más en el suroeste de la Florida y hablemos de lo importante porque todo esto suena maravilloso. En el momento de planificar nuestro viaje debemos hacerlo con un año de anticipación para poder tener un presupuesto. ¿Cuál es tu consejo en referencia si queremos lanzarnos en una aventura de esta naturaleza? Yo recomiendo por lo menos hacerlo seis meses antes porque de esa manera tienes las mejores tarifas, los boletos aéreos están más económicos, encuentras disponibilidad a los hoteles más fácilmente. Y si viajas con tu familia pues necesitas hacer el plan con tiempo para encontrar las mejores tarifas y las mejores ventajas y por supuesto los mejores precios que es lo que uno siempre tiene que estar más alerta. Esa es la recomendación principal. Esa es mi recomendación, hacer las reservaciones con tiempo. Pero también hay ofertas y descuentos de último minuto para aquellos solteros que no tienen familia y que pueden lanzarse entonces a la aventura de un día para otro. Adelante, me llaman y conseguimos las mejores tarifas y buscar aventura y buscar diversión y relajación y nada, a divertirse y empacar las maletas. Capitana, gracias por ese recorrido por América, desde el sur hasta el gran norte nos fuimos entonces. Claro que sí. Todas las recomendaciones de María Esther constan en The Latinos Magazine pero también para los interesados en estas opciones para pasar vacaciones y tiempo en familia pueden encontrar esta entrevista a través de nuestro sitio en la red. En www.delatinos.tv usted puede contactar a María Esther y puede tomarse esos días libres. Recuerde, las recomendaciones también constan en las páginas de The Latinos Magazine en nuestra edición mensual en la sección que dedicamos a los viajes. En la sección de viajes. Ahí está un lindo sitio. Nos vamos de viaje. ¿En qué estamos de viaje en marzo? Marzo, en Buenos Aires, México. Oh, la belleza que hicimos todos los detalles de lo que hablamos. Ya regresamos con mucho más. Si es racino.